hola cómo están bueno hoy es sábado en buenos aires un día re lindo un poquito nublado pero lindo igual y hace rato que no nos vemos así que bueno les agradezco que me hayan adelantado las preguntas que voy a decir hoy algunas las contesté porque eran directamente en reenviarlas a algún vídeo o algo que no tenía mucho que ver que yo lo dijera en el vivo así que algunas de las preguntas que me hicieron por facebook y por instagram ya la fui la fui contestando ahí en los comentarios mismos pero la mayoría me las anoté acá igual tengo que decir que tenían pocas dudas muy pocas dudas ya me las escribí todas y ahora vamos a empezar bueno cómo están muy lindo verlas acá estoy bueno carla ahí te veo muy bien rebeca desde barcelona alecini maría trejo bueno ya son como caras conocidas no las caras no las tengo pero son nombres conocidos así que bueno yo lo que hice fue separarme las preguntas en preguntas técnicas que va a ser lo primero que vamos a hacer y después el resto de las preguntas que son generales y que tienen más que ver con el formulario con las fotos y todo lo demás que estamos pidiendo así que hola maría luisa hola ana bueno entonces vamos a empezar una de las dudas que mandaron algunos nombres me acuerdo otros no la verdad les pido disculpas no anoté algunos anoté pero no anoté desde el principio de quién era cada duda pero no importa lo importante es que me imagino que si mandaron alguna pregunta y van a estar escuchando y se van a reconocer cuando yo conteste así que una de las preguntas era cómo achicar los bloques porque se ve que clara quiere calcular para usarlo las telas ya precortadas yo hice una pequeña explicación creo que fue el día de la bandera el día que hicimos la bandera de cómo de cómo calcular los bloques en realidad vos para achicar los bloques tenés que dibujarlo en papel cuadriculado en las medidas que querés que quede terminado o sea terminado quiere decir en la medida que está las medidas que van a quedar cuando estén todos los pedacitos cosidos entre sí y el bloque unido al resto de los bloques vos lo dibujas en medidas terminadas y a cada pedacito le agregas a esa medida terminada media pulgada y ahí entonces podés elegir en lugar de hacer los bloques de siete y medio estos bloques aunque cuando yo termino de hacer el bloque son de ocho pulgadas la medida terminada del bloque es siete y medio porque cuando ya estén unidos unos con otros van a medir siete pulgadas y media entonces si en lugar de siete pulgadas y media yo te diría si los querés achicar una tiene que ser una medida que sea múltiplo de cinco tal vez la más fácil va a ser cinco achicarlos a cinco pulgadas bueno mucho no voy a poder o sea o contesto a lo que tengo en el cuaderno mucho no voy a poder mirar si me están diciendo algo ahí voy a tratar de mirar pero si miro mucho en lo que me comentan me distraigo por suerte ahora ya estoy mirando así son todos hola 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 saludando a todas bueno alguien preguntó cómo se llaman las telas de puro algodón las telas que yo uso son telas específicas para patchwork digamos las que estuve usando para este quilt son telas específicas para patchwork para que se den un son de 100% algodón y para que se den una idea pues me dijo dame nombres yo puedo dar nombres puedo decir poplin como me decías vos por ejemplo poplin poplin puede ser pero hay que ver si es de puro algodón entonces lo importante es en realidad que sea de un de un grosor no muy grueso o sea tela de tapicería no gabardina no pique no en lo posible tela de sábana puede ser percal puede ser tela de camisa digamos de la del grosor de una tela de camisa o del grosor de tela de sábana sería el correcto y que sea de puro algodón puede ser percal lo que pasa que a veces el percal viene con poliéster siempre es preferible no usar poliéster planchado de las costuras bien las costuras ahí alguien preguntó yo trato de planchar con las costuras dice abiertas o cerradas en general yo plancho con las costuras hacia un lado no las plancho abiertas pero en algunos y hacia un lado y si puedo elegir elijo siempre el lado más oscuro para evitar que se me transparente la costura por debajo de la tela pero hay veces que depende de cómo en general los bloques están alternados claros pedacitos claros y pedacitos oscuros entonces siempre funciona casi siempre funciona que uno plancha hacia el oscuro y cuando cose uno con otro al estar alternados entonces las costuras nunca se encuentran pero después por ejemplo si el bloque tiene muchas costuras y las últimas digamos si son de piezas muy chiquititas las últimas costuras a veces yo las abro porque me parece que hacen como demasiado bulto si las dejo hacia un lado entonces en ese caso muchas veces abro la costura pero digamos lo importante es que cuando vos unís una pieza con otra que ya tiene costura es que las costuras de este lado queden en el sentido opuesto a las costuras que vas a coser de la otra pieza bien estoy yendo como también como en el orden en el que vamos haciendo el quilt así que el sashing por dónde lo plancha la misma idea digamos si yo planche el sashing hacia el bloque entonces plancho ambas caras del sashing porque el sashing es una tirita entonces ambas caras van a ir hacia el bloque pero también ahora que estoy pensando podría elegir planchar si yo hago un bloque una tira de sashing un bloque una tira de sashing yo puedo planchar todo el bloque toda la fila digo toda la fila hacia un lado sashing bloques todos hacia un lado y la fila siguiente todas hacia el otro pero eso en realidad después igual el sashing horizontal va a ser fácil esa parte de costura porque el sashing horizontal no tiene costuras entonces ahí ya compensó bien el borde ahí voy a un vasito de agua ok necesitaba un vasito de agua como sabías bueno el lo que voy a explicar ahora voy a tener que ir a la mesa a ver si ya cuidaste con el sándwich como pones el borde ya en frente y atrás y ya cuidaste con el sándwich como pones el borde no no el borde el borde va antes de cuidar y tal vez te estás refiriendo al ribete el ribete va después el borde va antes de montar el quilt antes de quiltearlo la guata tiene que ser del mismo tamaño del quilt o se puede añadir la guata puede la puedes añadir si si no te alcanza por supuesto que tiene que ser más grande que un poco más grande que el quilt pero si no te alcanza la puedes añadir siempre uniéndolas o sea no encimando los pedazos sino arrimándolos y cosiendo esa costura con un con podés hacerlo a mano si la guata es de esas esponjosas para no tirar para no fruncirla lo cosés con una puntada así en diagonal a mano y si no si es de las guatas de las que yo uso tipo algodón esas son más chatas entonces esas las coso directamente a máquina con un zig zag muy bien bueno voy a darle prioridad a las que se acordaron de escribir a las que digamos a las preguntas que tengo anotadas después miro lo que me preguntan por acá voy a ponerlas entonces en el soporte porque así les muestro lo del borde porque es verdad que yo cuando expliqué expliqué lo del sashing creo que lo del borde lo dije muy al pasar pero no no lo expliqué con con detalle así que vamos porque sé que hay muchas que no lo hicieron todavía entonces si si compraste trapos de piso y los quieres unir con zig zag perfecto porque así no te hace bulto fernanda si no pones borde importa no 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 el borde es absolutamente optativo es sólo que acá algunas chicas preguntaron y entonces la que quiera poner borde puede hacerlo la que no no yo preparé acá no importa que no sea de bloques es un huil mini entonces para cortar si yo esto le quiero poner un borde lo que tengo que hacer es medir el ancho del cuín y el a digamos tengo que medir el ancho del cuín y el largo también pero primero vamos a medir el ancho entonces tengo que medir el ancho que nunca lo mido en el borde del cuín nunca siempre lo mido en el centro del cuín ven ahí sí muy bien este tiene 10 pulgadas tres cuartos entonces yo ya me corté las tiras de 10 pulgadas tres cuartos ni más largas ni más cortas o sea la tira exacta del tamaño que tiene el ancho del cuín en el centro del cuín la razón por la que no la mido acá es porque en el centro va a tener una medida estable en cambio esto como tengo muchas costuras es posible que sobre el final de las costuras se haya abierto cuando yo mido en el borde esto mide más entonces para conservar digamos los la rectitud no sé cómo se dice para conservar que para hacer que el rectángulo me siga quedando el rectángulo el cuadrado lo que sea me siga quedando un rectángulo entonces siempre mido en la mitad corto el borde exactamente de la misma medida y ahí voy a hacer voy a marcarle el medio tanto al borde como al quilt marcó el medio acá y marcó el medio acá si quiero puedo poner un alfiler pero ahí yo veo la marca entonces una vez que lo marque marque el medio voy a apoyar enfrentando los derechos voy a poner un alfiler acá en el medio y acá voy a estirar si necesito o encoger el otro o sea depende lo que necesite voy a poner un alfiler en el otro extremo y otro alfiler en este extremo alineando voy a coser acá y lo mismo voy a hacer con el borde de abajo entonces primero pongo el borde de arriba y el de abajo lo voy a coser vamos a hacer de cuenta que yo lo cosí ahora voy a hacer de cuenta que lo cosí porque les quiero mostrar cómo cómo voy a medir lo coso lo plancho bien estirado que no me quede ninguna tabla ahí hago lo mismo con el borde de abajo lo lo coso y lo plancho y ahora voy a medir la el largo de esto lo voy a medir otra vez en la mitad del quilt con los bordes ya cocidos entonces ahí vuelvo a medir pónganse esto mide 17 y medio entonces me vuelvo a cortar la tira de 17 dos tiras de 17 y medio dos una para cada lado las corto exactas y otra vez vuelvo a hacer lo mismo marco el medio pincho el medio pincho los extremos y voy a coser ahí uno y ahí el otro está bien ya que estoy acá en la mesa voy a seguir diciendo algunas cosas que preparé para mostrarles otra de las preguntas y después nada perdón y otra cosa que me preguntaron del borde ahí lo estoy viendo en el cuaderno es si uno no le alcanza el largo de la tela para todo el borde no hay ningún problema pueden elegir unir las telas encimando y cosiendo o haciendo una costura recta o bien encimando las poniéndolas perpendicular y cosiendo en diagonal y entonces la costura les queda así para el borde es indistinto lo que ustedes elijan cualquiera de las dos opciones está bien y bien otra cosa que me preguntaron es en el quilteado alguien preguntó virna preguntó cómo hacer el nudo pero otra chica me parece que ahora también preguntó cómo hacer el nudo bueno yo tengo acá enhebrada la aguja a ver si se va a ver bien voy a bajar un poquito esto porque me parece que no llegan a ver bien el nudo de la cuiltera es así enhebré la aguja voy a apoyar el tengo el final del final del hilo me lo apoyo en el índice donde tengo la aguja en la mano me apoyo así y apoyo la aguja arriba del hilo atrapándolo después con la mano izquierda digamos yo soy diestra así que la aguja la tengo la mano derecha con la mano izquierda voy a dar dos vueltas tomo así y tiro y ahí me va a quedar el nudo ese nudo porque lo preguntaban a raíz del tema del quilteado a mano que yo ya dije que no soy experta pero esta parte si la hace porque es la se usa la misma técnica cuando uno quiere esconder cuando está cosiendo el ribete por ejemplo a mano yo voy a empezar ahí el nudo está acá y para que no me quede hago una un pequeño tirón y entonces el nudo quedó escondido adentro de la tela y digamos está acá abajo el nudo ahora contestado eso sigo con el orden que más dice porque eso lo voy a contestar aunque no venía en este orden pero no importa después vuelvo para atrás así ya después no la saco de la saco de mi de arriba de mi cabeza acá tengo el ribete porque una preguntó por qué el ribete se corte se cose a 45 grados y la razón es para que no se junten las costuras cuando yo doy vuelta y coso a la parte de atrás porque miren una de las costuras está acá ahí y la otra va a estar acá entonces cuando yo hago perdón una de las costuras está acá y la otra acá cuando yo coso ven una queda lejos de la otra una queda acá y la otra queda a un centímetro y medio más o menos de ahí entonces nunca se juntan las nunca se juntan muchas telas si no me tendría un montón de telas acá y en exactamente en el mismo lugar un montón de telas atrás en cambio así reparto y pongo algunas de las de atrás de un lado y las de adelante para otro esa era la pregunta del ribete qué otra cosa para mostrar para mostrar bien y fernanda me preguntó si todos los quilts llevaban ribete bien todos los quilts tradicionales llevan ribete porque uno necesita esconder la guata una vez que la cuelteó pero sí si uno está haciendo art quilts o digamos quiz artísticos que son para exponer o para para lo que sea digamos y para exponer quiz artísticos ahí uno puede tomarse todas las licencias que uno quiera entonces por ejemplo acá traje uno a ver si traje uno que no sé si llegan este es un nada es la parte inferior de un quilts que de un quilts que yo hice y le puse guata negra y no lo ribeteé porque me gustó dejar toda esta parte despareja de bloques a ver si en esta parte se ve más toda esta parte de bloques que algunos terminan por acá arriba otros terminan más abajo así bueno dejé la guata a la vista los hilos colgando digamos estas son licencias que si uno está haciendo arte se las puede tomar ahora sí creo que ya sobre la mesa no les tengo que mostrar más nada vuelvo a acomodar acá me traigo a instagram también no porque no quiero coser no no que tenías curiosidad me imagino fernanda y lo de la manga que también me preguntaba si todos necesitan tener manga los quilts grandes y los muy chiquititos tal vez en lugar de manga uno puede poner dos triangulitos o sea dos cuadrados doblados en dos tipo triangulito como los esquineros que uno usaba para poner las fotos en los álbumes estoy hablando del tiempo de mi abuela esos esquineros bueno uno arma como esos esquineros en la parte de atrás de un quilte y puede enganchar en ese esquinero una maderita para colgar el quilte sigo en el orden así no me hago lío después miro un poquito lo que me están preguntando ahí alguien tenía problema con la atención en el quilteado libre el tema de la atención siempre es como una cinchada el hilo de arriba si el hilo de arriba tira mucho si está muy tenso y tira mucho entonces el hilo de abajo va a ir para el lado de arriba si el hilo de abajo está muy tenso si digamos o si el hilo de arriba tiene poca fuerza y está poco tenso entonces se me va a ir para abajo entonces cuando yo veo que mi puntada el hilo de abajo se ve arriba quiere decir que en la parte de arriba está tirando mucho está muy tensa entonces ahí le aflojo la atención si es al revés si yo veo que dando vuelta al trabajo en el quilteado libre sobre todo se nota mucho en las curvas que me hacen como unos palitos así esos palitos son justamente el hilo de arriba que está asomando abajo y el hilo de abajo que está tironeando mucho entonces ahí tengo que ajustar la atención de arriba y ponerla más más fuerte más tensión es un número mayor o sea si yo si yo necesito poner menos tensión voy a poner uno si necesito poner más tensión estoy hablando del hilo de arriba si necesito poner más tensión entonces le pongo en cuatro en cinco siempre hay una siempre hay una atención estándar que viene para cada máquina que en general es tres y medio tres por ahí tienen una marquita roja en general qué es un buen consumidor de hilo el cuelte es un buen consumidor de hilo verdad cuántos carretes de hilo hay que tener depende de cuánto cuelte es imposible saber y de cuánto de cuánto vengan porque si tenés un cono no se te va a acabar seguro y muy bien siempre a ver qué más el nudo ya lo mostré después con respecto al cuelteado libre una chica me preguntó silvia me parece que era bueno no 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 una chica me preguntó que tiene una máquina antigua de la mamá y que estaba tentada de cueltear con esa máquina una máquina pedal no tengo experiencia ella me dice yo vi que vos tenías una máquina la máquina que ustedes vieron en el vivo de donde monté el cuelte en realidad no es una máquina que está en uso es una escultura que me hizo una amiga mía silvia caporazo que es escultora me hizo una escultura hermosa con con un pie de máquina y una máquina y arriba de esa máquina hay una mujer cociéndose a sí misma en esa máquina y unos unos personajes también dentro de la apoyados en la máquina de coser así que lamento no tengo experiencia en cuelteado con máquina pedal hoy esperen que algo pasó ahí está perdón quise endelizar el teléfono y de repente me quedó toda la pantalla oscura bien otra pregunta del ribete era si se puede coser todo a máquina pueden coser el ribete toda máquina en ese caso lo que yo recomiendo es que lo cosan cosan el ribete de atrás para adelante y después lo cierran a máquina mirando la parte de adelante así están seguras que la parte de adelante les queda bien yo prefiero y además después de haber cosido tanto a máquina me gusta terminar el ribete a mano entonces yo siempre lo coso del lado del derecho a máquina y después lo doy vuelta y lo coso a mano del lado de atrás pero lo coso a mano del lado de atrás pero cada una es libre de hacer lo que quiera se puede coser a máquina a mí no particularmente no me gusta tanto como queda salvo que sea no sé un utilitario como si dijera no sé si voy a ser individuales por ahí el ribete lo coso a máquina de la que se vea la costura máquina no me importa pero si es un quilt prefiero que sea a mano del lado de atrás qué más porque las costuras en diagonal ya lo dije y marta guarina me preguntó si que quería bordar los países y entonces si lo hacía antes o después del ribete si los vas a bordar a mano por ahí no te va a afectar que los hagas antes o después yo siempre prefiero hacer todo antes de poner el ribete porque si me digamos si este bordado hace que tu tela se encoja se te va a deformar se te va a deformar el quilt me parece que siempre mejor todo antes del ribete después del ribete para mí el ribete es como termine el quilt no tanto como termine no después falta la etiqueta y la manga y hablando de etiqueta que ya estamos ahí la información de la etiqueta que sí o sí tiene que estar es el nombre del quilt el año que lo hicieron el nombre de ustedes y imprescindible nada más pero yo siempre le agrego la medida porque a mí me resulta cómoda tenerla en el quilt porque a veces cuando voy a presentar un quilt en una exposición siempre en las solicitudes preguntan cuánto siempre preguntan las medidas y a mí me resulta más cómodo ir a dar vuelta el quilt y mirar cuánto mide que tener que medirlo cada vez entonces yo siempre le pongo las medidas entonces ella me decía todavía no sé cuánto mide no importa la etiqueta es lo último que pones o sea cuando pongas la etiqueta vas a saber cuánto mide tu quilt igual no es imprescindible poner la medida si no quieres ponerla está bien de qué lado va la etiqueta y la casita eso lo dije ayer en la en el lo dije en el último vídeo de la etiqueta va de la mirando el quilt de atrás del lado izquierdo muy bien a ver qué más qué más qué más creo que técnico nada más a ver voy a mirar acá la etiqueta va detrás si la etiqueta se cose siempre atrás a ver justo la etiqueta va ahí esta no tiene pero debería la etiqueta va acá o sea del lado derecho del quilt si yo miro al quilt del lado derecho en el frente la etiqueta debería estar acá se ve que esta la puse al revés esta la puse al revés y está del lado izquierdo pero lo correcto es que esté del otro lado qué más a ver déjenme mirar un poquito porque ya les conté que de instagram de facebook me queda siempre todo todo las preguntas quedan en facebook pero resulta que las de las de instagram no y ya ahora tampoco me ofrece guardarlo en historias con lo cual pierdo los comentarios si no los leo ahora no los leo más los perdí a ver a ver salvo que tendría que haberme puesto para para grabar la pantalla que no lo hice pero mejor vamos a tratar de mirar acá a ver bueno si no pones borde importa no no importa si no pones borde está cada una pone o no de acuerdo a lo que le guste qué más bueno no estoy viendo otras preguntas nuevas pero no se me saca los comentarios eso se ve que llegue tarde la semana que viene es lo de la fotografía sí señora la semana que viene ahora vamos a hablar de eso si yo doblo las medidas de un bloque me puede quedar de 16 no te recomiendo que dobles las medidas no no si ustedes duplican las medidas que que están indicadas en los bloques no les va a quedar un bloque doble les va a quedar un desastre porque las medidas no se duplican así digamos a las medidas esas para poder duplicarlas tendrías que supónganse que dice no sé un cuadradito de tres pulgadas bueno a ese cuadradito le saco media pulgada lo agrando todo lo que quiero vamos a decir le saco media pulgada me queda de dos y medio lo duplico me queda cinco le vuelvo a agregar esa media pulgada o sea le saco la media pulgada multiplico por la cantidad que quiera y le vuelvo a agregar la media pulgada si quieren si quieren agrandar los bloques que ya estuvimos haciendo ahora o al revés si lo quiero me achicar le saco a cada medida de cada pieza le saco la media pulgada hago lo que quiero con ese con ese con esa medida la dupla duplico o la divido por dos y le vuelvo a agregar la media pulgada es así tengo una guata con pegamento como hago primero primero con la plancha al cuid y después pongo el reverso del cuin si puedes hacer eso si puedes hacer eso o al revés da lo mismo bueno me parece que no estoy viendo en el borde inferior va la etiqueta sí chicas creo que no estoy viendo más podrías dar alguna indicación de una mercería mayorista no la verdad no sé cuáles están funcionando ahora no 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 compro en general mayorista en 11 en el barrio de 11 en argentina en buenos aires hay un montón de de mercerías cualquiera de esas no tengo ninguna en particular digamos bueno qué más ahora vamos a las preguntas que no tienen que ver con con lo técnico dónde están las cosas dónde están es la pregunta así constante dónde están parece dónde están mis llaves ahora se nos suma vieron además de dónde están las llaves de dónde dejé el barbijo bueno dónde están las cosas todas las cosas salvo algunas casi todas las cosas están en cuatro lugares están en instagram están en facebook están en mi blog y están en youtube si son videos están en esos cuatro lugares las medidas de los bloques para las que vienen así por atrás las medidas de los bloques las van a encontrar en historias destacadas o sea cuando se meten en instagram pueden mirar historias destacadas y pueden mirar en el feed algunas cosas yo las puse en el feed y después la puse en historias solamente para poner para dejarlas guardadas en historias destacadas y que ustedes no tengan que bajar mucho para buscar por ejemplo una de las cosas que me preguntaban dónde está es dónde está a ver dónde está el link del formulario bien el formulario el link del formulario ahora lo pusimos en el perfil de clementina a propósito para que les sea muy fácil porque en instagram era el único lugar donde no nos permitía como yo en mi perfil ya tengo un link a mi blog en el en el perfil de clementina pusimos el link al formulario entonces clementina es que le me arroba clementina copman igual se escribe el apellido igual que el mío obviamente así que ahí van a poder el link que ella tiene en su perfil de instagram es el link al formulario si no se meten en las que no tienen instagram en facebook está el link del formulario y las que no tienen ni facebook ni instagram cosa rara porque no estarían mirando entonces ahí pueden buscarlo en mi blog también está con respecto al formulario quiero decir algo más no se apuren con las fotos porque recién la semana que viene va a van a venir va a venir el fotógrafo y vamos a tener creo que vamos a tener visita de dos fotógrafos así que el miércoles ya viene un fotógrafo que nos va a explicar a hacer las fotos que les pedimos de ustedes de ustedes en el rincón de costura y de ustedes con el collar puesto hablando de collar si no tienen el collar y no lo van a hacer no importa chicas las fotos que les pedí nosotros les pedimos ocho fotos pero si hay bloques que no hicieron porque no les gustaron o porque no importa por qué si hay bloques que no tienen no importa y la que no tenga el collar no pasa nada y la que no tenga el bloque del estrés de de que otro bloque pedimos especial el bloque de los corazones si no lo hizo todo bien o sea las fotos que no las tienen no las suben no importa cada una sube lo que tiene a ver y después esperen para las fotos porque la foto del quilt entero es muy importante porque esa va a ser tal vez la foto que nosotros mandemos a Houston entonces esa foto yo voy a volver sobre ese tema cuando venga el fotógrafo que nos va a explicar cómo sacar la foto del quilt pero esa foto Houston pide que tenga dos mil cuatrocientos píxeles en el lado largo nada para que enloquezcan ahora pero solo para que lo tengan en cuenta entonces les pedimos sí que saquenlo con la mejor resolución que tenga el teléfono pero eso como mínimo tiene que tener dos mil cuatrocientos como mínimo como máximo me parece dos mil cuatrocientos píxeles en el lado largo del quilt no se apuren a sacar las fotos porque es importante las recomendaciones que les vamos a dar con respecto a la foto porque uno no quiere que el quilt esté en perspectiva sino que quiero que los quilts estén de frente lo mismo con los bloques fíjense para inspiración lo que pueden hacer es mirar revistas de quilts o revistas de patchwork o revistas o no revistas mirar en las páginas nunca los quilts están fotografiados desde arriba y medio así mirándolo como de costado siempre están paraditos ahí para que uno pueda ver perfecto el quilt entonces no se apuren con las fotos a ver a ver hice la casita solamente pregunta anabela hice solo la casita puedo llenar el formulario tenés que llenar el formulario porque ahí yo voy a tener tu dirección de mail para mandarte el agradecimiento así que no importa lo que hayan mandado no importa si ya ya dijimos hablamos de esto que si ustedes se sienten parte del del quilt de la cuarentena y aunque no hayan hecho un quilt a que hicieron la que usaron otros soportes o las que no hicieron nada solo mirar los vivos y sentirse acompañadas y quieren mandar la casita perfecto encantada de recibirla y si mandan el formulario vacío digamos vacío no con el nombre de ustedes digamos con lo que sea que sepan que pueden llenar y lo mandan y ya está si pueden mandar pueden poner otro mail en el formulario que no es desde el mail donde están mandando si pueden poner el mail que que quieran en el formulario que va a ser el mail donde van a recibir el agradecimiento bien otra pregunta de dónde está dónde está el piloto dónde está la suscripción al blog el paso a paso que hizo clementina de la suscripción al blog está en el blog está en facebook y está en instagram en el feed y también en historias destacadas así que ahí encuentran todo cuando se suscriben al blog van a poner el mail les va a ustedes les va a llegar un mail que viene en inglés no importa ustedes lo único que tienen que hacer es entrar en ese enlace no importa si no entienden lo que dice entran en ese enlace entran en ese enlace con eso están suscriptas y ya dije si no pueden me mandan el mail a mí y yo la suscribo pero van a poder qué más dónde está el dedal bien el dedal el tutorial para hacer el dedal que es lo más del universo ese dedal lo pueden buscar en el blog al costado del blog dice temas del blog ahí lo buscan como dedal de cuero y ahí lo van a encontrar también lo estoy subiendo yo estoy armando una tienda donde voy a poner las clases y los patrones en venta y los productos que tengo en venta y ahí pongo también algunos tutoriales gratis entre ellos está el tutorial de para hacer el dedal todavía no puse el link para esa todavía no publica esa tienda pero la estoy la estoy armando pero ni bien la arme lo van a poder encontrar ahí no creo que pase de esta semana creo que lo voy a publicar esta semana seguro bien qué más hay ahí porque una me preguntó lo de los collares ahí también tengo planeado subir digamos subir clases incluir clases en vídeo probablemente para hacer algunos collares dónde están los países es el otro dónde están dónde están los países bueno los países están cada uno en su lugar pero la lista de los países está en mi blog creo que en algún momento la publiqué en facebook también pero esa va a ser más difícil de buscar así que pueden buscarla en mi blog ahí la puse ayer qué más y euge me preguntó me dijo que había hecho un quilt con algunos bloques no me acuerdo creo que eran 13 o 12 y creo que eran 12 y después había empezado de nuevo el quilt había empezado otra vez el quilt con los 30 bloques ¿cuál presentaba? el que vos quieras el que a vos te parezca que más te representa el que el que vos quieras por ahí yo sin sin saber nada porque no sé nada de lo que cada una le está pasando yo diría el de 12 bloques si fuiste fue el que fuiste haciendo a la par por ahí me parece que representa más el momento que pasamos pero no puedo opinar porque no lo sé a ver qué otra cosa está algo pasa ahí que a que me está contestando también sobre sobre gracias bien medidas medidas de Houston esa era una pregunta que estaba y que me olvidé de anotar acá sí bien dos cosas medida reglamentaria para Houston no hay el mejor dicho hay para las convocatorias que ellos arman en general piden que un mínimo de ancho un mínimo de 40 pulgadas y un máximo de 80 pulgadas estoy hablando del ancho no sabemos si nos van a poner a nosotros restricciones en cuanto a medidas no lo sabemos así que bueno vamos a cruzar los dedos que si nos llegan a poner restricciones entremos igual con la mayor cantidad de quits que podamos todavía no sabemos cuántos quits van a cuánto espacio nos van a dar y si nos van a poner restricciones de ese tipo en general ellos piden 40 de ancho de mínima y 80 de máxima primero van el borde superior a ver bueno ahí me parece que están hablando están hablando entre ustedes puedo enviar el formulario sin las fotos porque me parecía sí claro podés mandar el formulario sin las fotos vuelvan a escuchar el video del formulario podés mandar el formulario sin las fotos pero vas a recibir un mail y ese mail lo tenés que guardar para volver a entrar al formulario cuando tengas las fotos listas vas a volver a entrar al formulario desde ese mail así no nos duplicamos las entradas las clases de teñido me pregunta las clases de teñido tengo que ver yo siempre teño en Pilar que es una localidad digo para las que no son de Argentina Pilar es una localidad a 50 kilómetros de Buenos Aires y ahí tengo la posibilidad de teñir afuera tengo jardines, aire libre, es divino y acá es más complicado porque bueno en el taller no tengo canilla obviamente y para hacerlo en la cocina es medio lío bueno no sé me encantaría me encantaría poner una clase de teñido a ver, a ver, a ver quieren muchas cosas pueden ir a ver todo puede ir en el quilt no leía exactamente qué es lo que me pregunta si puede ir en el quilt pero todo lo que quieran el quilt es de ustedes le ponen todo lo que quieran qué es el blog el blog es una página en la que yo escribo que se llama patchwork y company patchwork y CIA punto blogspot en el perfil de Instagram y en el perfil de Facebook tenés la dirección de largo no van a llegar al largo el largo máximo de Houston debe ser 2 metros 40 supongo no sabemos acá Clemy vuelve a decir por favor no suban ahí María Fernanda está compartiendo la dirección de mi blog por favor no suban las fotos dice Clemy no te deja mandar el formulario sin la foto si te deja mandar el formulario sin la foto porque de hecho recibimos un montón de formulario sin fotos si no necesitas mandar la foto todavía hay que poner borde sí o sí no 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 el borde es absolutamente optativo capaz que esto a ver bueno creo que más nada no veo acá que me estén preguntando algo más a ver cuál sería el límite para terminar para completar las fotos el formulario todavía no sabemos todavía no hay límite hasta que no termine la cuarentena no vamos a poner límite de nada chicas porque las que no pueden ir al correo porque están porque están en cuarentena no vamos a dejarlas afuera por eso todos estamos en cuarentena además todavía así que límites de tiempo todavía no vamos a dar no suben fotos del quit ni de la casita nada no suben al formulario no suben ninguna foto hasta tanto demos la clase magistral de cómo sacar las fotos ninguna foto ¿está? ninguna foto la parte de la trasera del quit se pueden usar telas que no existen que no están en el top sí, claro podés usar las telas que quieras sí, sí, sí sí debajo de la etiqueta con la casita ¿puedo poner otro bloque con la info? sí podés poner una segunda etiqueta con más información claro ¿se puede añadir la manga para que dé el ancho que se necesita? se puede seguimos se puede se puede culteado a mano hay video gracias auge sí ¿qué más? estoy culteando a mano te pregunto ¿se ve como un hilván o es más continuo? se ve como me mata poli si le digo hilván se ve como una bastilla perfecta de arriba y de abajo las quilteras súper exquisitas como poli y todas sus alumnas las puntadas de arriba son exactamente del mismo tamaño que las puntadas de abajo y sí se ve como un hilván muy chiquitito y muy parejito ¿qué más? ¿qué más? a ver ¿dónde está el formulario? lo acabo de decir está en el en el Instagram de Clementina pueden buscar el link al formulario si lo buscan en Instagram está en Facebook y está en mi blog ¿qué más? ah contestando la pregunta que hice así se podía cultear con una máquina vieja si se pueden sacar el prensatelas y bajar como si estuviera el prensatela puesto yo guardé muchos puzos así ah porque querías usar el prensatel ah no le estás contestando vos María ah para hacer culteado libre con la antigua puede ser sí ¿qué más? pero lo obligatorio es la etiqueta la casita no por supuesto la etiqueta es obligatoria la casita yo la expliqué para me pareció lindo ponerlo en la etiqueta y sobre todo era una buena excusa para darles una para darles una idea de una casita de un modelo de casita que medía lo mismo que la casita que me van a mandar para el quilt colectivo lo que pasa que por suerte todas ustedes son súper creativas y y armaron aún la que armó con ese modelo de casita le agregó cosas que no parece ese modelo y después muchas hicieron unas y unos delirios divinos son divinas las casitas chicas divinas divinas bueno hablo y me emociona un poco hablando de casita donde está hablando de casita hoy el lunes es feriado acá en la Argentina pero el martes voy al correo a levantar mi otro mi otro paquete de casitas y el miércoles tenemos una una visita súper 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 especial no es Matías es otro fotógrafo Matías va a venir seguramente estamos ahí con algunas dificultades pero va a venir otro fotógrafo de lujo y lo esperamos el miércoles así que bueno eso él nos va a explicar cómo sacarnos las fotos nosotras para salir bellas como somos hasta cuándo se puede entregar el formulario el formulario vayan no bueno el formulario tampoco tiene todavía no pusimos una fecha de cierre porque sé que están tratando de terminar el quilt pero para eso vayan vayan terminando o sea no se dejen estar terminamos con los bloques hace un montón así que traten de avanzar para terminar el quilt así poder sacar las fotos y completar el formulario muy bien acá me dice Dora algo muy importante que si la tuviera cerca le pegaría un poquito mi quilt no clasifica para Houston dice porque se ven los nudos y algunos remates pero estoy feliz de haberlo hecho mira Dora te lo digo a vos y se lo digo a todas nadie pretende la gracia de este proyecto nunca fue hacer el quilt el quilt fue absolutamente un pretexto yo las podría haber invitado a hacer cualquier otra cosa el quilt es un pretexto lo rico de este proyecto es que se sumó gente que no sabía coser que se sumó gente de 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 tantos países un minuto y entonces la gracia de esto no está ni en la perfecta construcción del bloque ni si se me ven las puntas o no se me ven las puntas si el quilteado es perfecto si el nudo se me ve no importa chicas lo rico de este proyecto pasa por otro lado que no tiene que ver con la perfecta construcción del quilt por eso nosotros también hablamos en Houston cuando nos dijeron mándenlos las fotos y nosotros para el comité de admisión y nosotros dijimos no se trata de eso este proyecto y ellos dijeron ok entonces por favor les pido que todas quieran exponer no sabemos si vamos a poder exponer todas pero les pido que todas quieran exponer y que nadie piense que su quilt no es digno de ver porque todos los quilts son dignos de ver porque seguro todas le pusieron mucho amor al hacerlo porque seguro lo llenaron de significados que siempre es divino saber el significado que cada una le puso y por eso pedimos esa es una de las preguntas del formulario entonces no importa chicas si el quilt no está perfecto nadie pretende que el quilt esté perfecto no está para un concurso en Houston es para exponer el proyecto en Houston que es otra idea totalmente distinta qué más cómo puedo ver lo que hace ah es la de Uruguay sí los videos del quilteado a mano de Poli están en mi blog no llores sí a ver a ver si de Facebook hay algo más bueno en Facebook las contesto después chicas las contesto eh eh teacher que yo no estoy sí yo también terrible esto a ver no se puede decir una palabra sin poderse llorar está llena de corazoncito me emociona más todavía a ver bueno creo que nada más chicas porque las preguntas me parece que las contesté todas cualquier cosa vuelven a llenar eh vuelven a contestar en los comentarios de Facebook eh y bueno eh ya veré los voy a ver digo para contestarlos así que programa ¿cómo viene esto? el martes voy al correo seguramente tengo ya no me va a acompañar voy a ir sola pero voy con una bolsa porque muchas me dijeron ya te la mandé así que para mí que va a estar llena esa casilla eh y el miércoles viene eh uno de los fotógrafos y súper especial para mí así que las veo el miércoles que no me va a acompañar